Quieren ver, está en YouTube, como Luis Carlos Gómez, el Hijo Oriente, para que vean el video. En mi jardín ya no hay flores No existe la primavera Porque desde que te juiste Murieron las cosas bellas Ya no existe el plenilumio En el cielo no hay estrellas Porque desde que te fuiste Porque desde que te fuiste Se fueron toditas ellas Lágrimas no hay en mis ojos Por llorar mis sentimientos Porque desde que te fuiste Me estoy muriendo por dentro Me estoy muriendo por dentro Ya no existe la alegría Solo corazones rotos Porque desde que te fuiste 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 El mundo por dentro El mundo por dentro El mundo por dentro Música ya no se escucha Se ha dejado por dentro Se ha dejado por dentro Se ha dejado por dentro Música Muy amable, muchas gracias Muchas gracias Muy bien, muchísimas gracias Al dueto Herencia Paisa Luis Carlos Gómez y Henry López Ese aplauso nos escuchó fuerte El aplauso nuevamente Gracias